Esta es una organización de pescadores revereños que tienen inclusive la alternativa de estar en alta mar, pero para ellos se ocupa infraestructura, inversión, presupuesto. Por hoy venimos junto con ellos a escucharlos, junto con ellos a hacer el gran proyecto que vamos a presentar al gobierno federal y particularmente a la Zagaro. Un gran reto, pero una gran oportunidad. El tema central del mundo son dos, es el agua y los alimentos, no hay duda. Pueden cambiar las cosas, pero nunca cambiará el ser humano la necesidad de comer. Entonces nuestro reto es que en México estemos reinvirtiendo la balanza comercial, comprar menos de fuera y consumir más lo de dentro. Porque lo de dentro es indudablemente de mayor calidad, pero no solo eso. De mayor oportunidad para que quien siembra, cosecha y vende, tenga la oportunidad, la sociedad, de salir bien y con tranquilidad. Hace no muy pocos meses, cuando no se invirtió en el campo, se encontraron otras alternativas. Se rompió el tejido social y lamentablemente estuvo la inseguridad en todo el país. Poco a poco, como se ha venido invirtiendo, se ha venido invirtiendo también esa tabla de valores. Donde la gente permanece en su espacio, trabaja, cosecha. Pero hoy también la oportunidad de que la cosecha tenga precio. Hoy aquí en Sinaloa el tema central es el maíz. Hace 72 horas el secretario de Agricultura en Guadalajara. Hace 72 horas. Ya colocó un millón y medio de toneladas hacia China. Gracias. 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 Gracias.